Mi nombre es Reyes Ureña Brito, yo soy tío de la hoy muerta Osisa, yo soy tío de ella. Mi nombre es Pablo Manuel Ureña, hermano de la difusa. Mi nombre es Guacanagari Méndez, el esposo de la tía de la Osisa. Nos vemos que llegaron el día de hoy aquí a Cetul, pero hay algunas confusiones que uno como prensa quiere llegar al fondo y saber la verdadera, porque ha habido inversiones fuera de cámara. Me gustaría que ustedes mismos nos dieran qué tipo de amenaza era que recibía Carolina, de su supuesto esposo o de su esposo directamente. ¿Qué tipo de amenaza eran? Ella recibía amenaza de muerte. En varias ocasiones él amenazó de muerte y le confesó que él había matado a otras mujeres. Cuando le confesó eso la semana pasada a ella, ella se atemorizó. Porque venía arrastrando ya ciertas situaciones con él, pero tenía un poquito de temor y no decía nada. Ella se atemorizó la semana pasada y llamó al papá que estaba, o sea, a nosotros en Puerto Plata. Llamó al hermano, llamó al papá. Yo escuché cuando habló con un hermano en una nota de voz, en altavoz. Y el hermano le dijo que viniera para acá, para Puerto Plata, que aquí vivía de una forma como quiera comía, no lo que sea. Y yo le dije que yo la metí en mi casa, sin dado caso era eso, que no tenía dónde vivir. Entonces después ella habló con el papá. El papá le dijo que le iba a mandar el dinero a la mamá y a la mamá que subiera para que la buscara y se la llevara para Puerto Plata. Ella dijo que sí, que estaba bien. Todo eso estaba organizado. Ellos se iban a ir hoy viernes. La mamá iba a bajar hoy viernes con ella porque estaba todo previsto para hoy, ya estaba todo organizado. Él cuando se enteró, cuando se enteró al principio de la semana, estaba negado que no, que no, que no, que ella no iba para ningún lado. Y en la parte de la mamá la amenazaba, ella le decía que no, que no iba para ningún lado. En un momento, él le dijo que ya estaba todo resuelto a la mamá, que ya tenía todo organizado, que toda su pertenencia y tienda ya se vio declarar bancarrota, que la vio pasado a una socia rusa. Y a una socia rusa, y que incluso le dijo que no te preocupes, que a ti te van a matar, ya todo está preparado, le decía. Pero la mamá entendía que eso quizás lo estaba diciendo como cualquier persona celosa que lo decía así por así. Y como estaba preparado de que volvieran y ya se iban a marchar, la mamá estuvo tranquila. Él le dice a la mamá que la va a llevar a la tienda ella para que le hagan una limpieza de algo. A la tienda la mamá dijo que sí, que no había ningún problema, se fueron temprano en la mañana. Y como dice la mamá, que como a una hora y media se desapareció. A una hora y media. ¿Quién se desapareció? El esposo la dejó ahí en la tienda. El esposo la dejó en la tienda ella. ¿A quién le dejó? A la mamá. A la mamá. A la mamá. Dejó a la esposa en su apartamento, como debe ser, porque estaban en el apartamento. Dejó a la mamá en la tienda y se desapareció. A una hora y media volvió el esposo a buscar a la mamá. Y le dice que le ha pasado una tragedia. La mamá lo que dice, otra vez le pusieron a la tienda y cogieron para el apartamento. Cuando están en el apartamento abajo, yo vivo en un tercer piso. Cuando están en el apartamento abajo, él no quiso subir. Y lo que le dice, yo creo que la dos están muertas ahí arriba. ¿Quién le dice? El esposo, yo creo que la dos están muertas, la niña, recién nacida. O sea, tiene un año y dos meses. Porque estaba en su cuna. Y la sobrina mía estaba tirada en un charco de sangre. Frente a la cuna de la niña. Al lado de la cama, en ropa interior. O sea, la mamá cuando, el instinto de madre, usted sabe que no, corrió corriendo. Cogió la niña, usted me entiende. Porque cuando él le dice que están las dos muertas. Ellos habían peleado anteriormente. El día antes tuvieron una discusión. El día antes tuvieron una discusión. Y queremos que se sepa que él le entregó en su propia mano la llave al seguridad. La llave del apartamento donde ella estaba acostada. El esposo se le entregó al seguridad. Que solamente tenía días trabajando ahí. ¿Cuántos días tú escuchabas que tenía seguridad ahí? Tres días. Tres días. Y él le entregó en su mano propia, le entregó la llave al seguridad. Y le dijo a la madre que todo estaba resuelto. Que todo se iba a aclarecer. Que no se fuera para que se llevara la niña. Y a la hora y media, como él se comunicó y supo que ella estuvo muerta. Si no le llamó la policía ni nada a él. Y él no quiso subir a buscar a su hija. ¿Usted qué no puede decir? Mi hermana le hace una llamada a mi madre. Ella le dice a mi madre. Mira, este hombre no es un santo. Este hombre me acaba de confiar un delito que ha matado a varias mujeres. ¿Quién le dice eso? Mi hermana le dice a mi madre. Entonces, mi madre, asustada por la...